Yo te vi DJ Holy Sidemen al habla, esto se la vi La TED, Charles D Las matemáticas poco me enseñaron Aprendí en la calle a base de contar gramos No soy vicioso, estoy atado a ese cigarro Un paleto como Django y ahora estáis todos muertos Yo no te cuento cuentos como el muerto Es mi ojo que te cuenta lo que vi Vivir la vida por un sueldo me parece triste Un chiste, pa' eso prefiero morir Y se la vi, se la vi Se la vi Sing with me Se la vi Se la vi Miro por la ventana como caen las hojas Al borde del abismo En la cuerda floja Y se la vi Que se ríe de mi Por eso escribo temas Mientras fumo mi güey Con estas ojeras que me tapan la cara Recuerdos enfrascados en épocas de hadas Cuando me proponía saltar Yo saltaba Cuando me proponía volar Yo volaba Suena mítico Un chaval asmático Con la muerte soplándole a mi nuca Cero físico De estos poéticos Chico mírame No te hace falta la lupa Y se la vi Se la vi Ah, ah, se la vi Sing with me Se la vi Ah, ah, se la vi Volviendo al origen Lágrimas en la arena Aborigen Perpetua mi condena Como la virgen En el cielo y en la tierra Perdiendo ya no fingen Como toda la vida Sangrando sin herida Sacando cero Limpio chico Espabila Reflejos en el mar Fundiéndose con lila Espejos sin hablar Rompiéndose con rabia Entramos en guerra Con la paz que había Fumando sin amar Conociendo tu historial Viviendo sin ganas Estando con otra Pensando en lo de siempre Cabeza loca Trayéndote la salsa Con la TED como Héctor Viviendo en libertad Como si fuéramos presos Fumando todo el día Escribiendo más versos Pintando de colores Todo esto tan feo Cayéndome las nubes Y yo dándoles forma Rompe las normas Influencia de Basquiat Misma imagen Mil colores Como en pop art Todo es debatible Dialética moderna Y se la vi Se la vi Ah, ah C'est la vi Sing with me C'est la vi Ah, ah C'est la vi 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 C'est la vi